Cualquiera podría hacer esta pesca que estoy haciendo ahora, es simplemente ir tirando y recogiendo, tirar y recoger, tirar y recoger. Algo más bueno, algo más bueno, no sé qué es. Es una tilapia, es una tilapia buena. Seguimos en Jurassic Park y por aquí está Fabricio, que como veis, pues lleva ahí su kit de oficina. Esta es mi oficina portátil, no sé la pacas, pero bueno. Tienes buena compañía. Voy a tener compañía en la oficina. Este es el único lugar aquí en el fin del mundo donde tenemos señal terrícola y terrestre. Fabricio se tiene que ir a trabajar, aquí es en el único sitio que hay señal y tiene que hacer unas publicaciones en las redes. Así que yo tengo un plan. Tú ya te vas. Yo ya me voy. Que le vaya bien, patrón. Mi amigo. Adiós, trabaje a gusto. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues en el tiempo que Fabricio va a estar ahí en su oficina, pues yo voy a estar en la mía, ¿no? Y tengo aquí, mirad, mirad qué chulada. Tengo mi equipito de microfissing ya ready por aquí con mi cajita de mini cosas. Que como veis, pues va totalmente llena. Tiene un montón de departamentos y todos están hasta arriba de cosas. Entonces voy a ver... Voy a ver qué es lo que voy a usar ahora. Qué es lo que... Vamos a probar a lo mejor varias cosas. Voy a empezar con la cucharilla, pero lo que quiero es intentar hacerme un gran slam en el rato que Fabricio está ahí trabajando. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Acompañadme. Muy bien. Bueno, listo. Fijaros. Es bien importante, gente, cuando arméis una cucharilla, ponerle un pequeño destortedor. Yo lo suelo poner separado como para que la cucharilla no sea... Tenga una silueta pequeña, ¿no? La pura cucharilla. Le pongo un tramito de líder y ahí le pongo el destortedor. Bien importante porque si no, vuestra línea va a acabar súper enrollada y nos va a dificultar mucho la tarea de pescar. ¿Listo? El equipito. Vamos a darle. Pues esta cajita, el combo, todo lo que estoy utilizando, podréis conseguirlo en vuestra tienda de confianza Bazar. Y para premiar a todos los que nos estáis viendo, podéis utilizar el código de descuento GRANDE para tener grandes descuentos en vuestras compras, tanto en la tienda física como en internet. Así que, pues, no os lo perdáis. Aprovecharlo. Bueno, voy a ir peinando la orilla con mi cucharilla, recogiendo muy despacito. Y a ver qué nos sorprende. Dale, Pri, porque se está poniendo el aire. Y esto solo significa una cosa. Water. Y tu oficina no tiene tejado. Wow, lanza genial la cucharilla esta caña. Ahí está algo. Ahí llevo algo. Es una lovina. ¿Qué es? Una tilapia. Una lovina. ¡Oh, qué fuerte está! Muy bien. ¡Wow! ¿Cómo se sienten con este equipo? Es una chulada. Perfecto. Pues, primer pescadito. Una preciosa lovina. Bueno, ya estamos más cerca del GRAND SLAM. Estaba claro que en esta punta tenía que haber alguna. Qué chulísimo es este combo. Es precioso. Es súper bonito. Y además es que trabaja súper bien todo el carrete, la caña. Todo es perfecto para estas pescas. Es una caña pues también ideal, o sea, es un combo ideal para niños, por ejemplo. Mi hija ya la vio y me la quiere quitar. Y es normal, lo entiendo, porque pues es perfecto para ellos. Es súper ligero, súper ligerísimo. Uy, ahí está demasiado bajo, yo creo. Ahí traigo algo. ¿Qué fue? Se me fue. No sé qué era, pero algo traía. Así lo traigo, ¿no? Sí, algo lo traigo, algo lo traigo. ¿Qué es? ¿Lovina? Parece una lovinita. ¿Es una tilapia? ¿Qué es? Es una tilapia. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, no, no! ¡Wow! ¡Qué bonita tilapia! Mirad qué preciosidad de tilapia acabo de sacar. ¡Qué bonitas son, oye! ¡Ay, tranquila, tranquila, tranquila! Las marquitas azules de la cresta, las de la cara. ¡Qué precioso animalito! Y que pelean súper bien, ¿eh? Las tilapias son peces que súper fuertes, la verdad. ¡Adiós, preciosa! Gracias por citar. ¡Vamos a criar! Bueno. Le voy a hacer otro tiro ahí, porque puede que hubiera más. Estaban en lo súper bajito, la verdad. Ahí está otra. Ahí está otra cosa. ¡Uy, cómo pelea esta! ¿Cómo pelea? No sé qué es. Es un broguil. Pero sí es enano, además. ¿Cómo peleaba? ¿Ya llevo el Gran Slam? Ya llevo el Gran Slam. ¡Qué chulada! Mirad qué bonitos son los Blueyels, ¿eh? Y este es una hembrita, porque no tiene tantos colores naranjas y eso, pero precioso igual. Vamos a criar. Vamos a ver aquí. Se ve chulo, interesante también. ¡Uy! Ya lo traigo. Ha tocado el agua y ya lo traigo. No sé qué es. ¡Ja, ja, ja! Y no es tan grande, pero es que tienen una fuerza las lobinas. Mirad qué preciosidad. Son preciosas las lobinas de aquí, pero preciosas. Vale, vale. Ya te vas a criar. Voy a ver si hay otra como tú ahí o otro pescado. ¡Y ahí le picó! Yo creo que era Blueyelotilapia. No me quiero ni imaginar cómo se debe de sentir aquí una tilapia de un kilo y medio, dos kilos, o una lobina ya de igual, de un kilo y medio o dos kilos. Debe ser una pelea brutal. Y como veis, lo que estoy haciendo es extremadamente sencillo. Cualquiera podría hacer esta pesca que estoy haciendo ahora. Es simplemente ir tirando y recogiendo. Tirar y recoger, tirar y recoger. Algo más bueno. Algo más bueno. No sé qué es. ¿Es una tilapia? Parece una tilapia buena o algo así. ¡Oh, qué tilapia es más bonito! Tranquila, 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 compa. Mirad. Voy a echarle un poquito de agua aquí. Antes de echarla, está caliente. Y el piso está caliente. ¡Qué preciosidad! Tiene los labios pintados de verde, esta. Bueno, pues, otra más. Otra más con el mini equipito. Mirad qué bonitas son, eh. Son animales preciosos. Y esta peleaba fuertísimo que se me cae. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, yo te voy a soltar. Bueno, vamos a soltarla. Que ya se quiere ir. Una de ellas preciosa. A criar. Ahí está. ¿Qué eres? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Cómo pelean las lobinas! ¡Wow! Mirad, eh. Mirad la caña. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonito salto de hoy! ¡Qué bonita pelea! Mirad qué chulada cómo está peleando. No puedo con ella. Tranqui, tranqui. Tranqui. Aquí a la lancha salta. ¡Ay, qué bonita está ahí! Tranquila, tranquila. ¡Qué bonita está esta lobinas! ¡Qué bonita ya! Mirad, la cucharillita. Y una preciosa lobina. Este tamaño ya, como habéis visto, da una muy buena pelea con estos equipos. ¡A criar! ¡Qué chulada, oye! A ver si hay otra ahí. Es que ese sitio estaba claro. Estaba claro. Pero pensaba que iba a ser una tilapia, la verdad. No una lobina. O un bluegill. Pero lobina no. Lo que pasa es que las lobinas te sorprenden. ¡Ay, ahí me picó un bluegill! Ahí vienen, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, no se decidió! Y ahí estás. Ahí estás. ¡Mire cómo pelea ese tío! ¡Mire cómo pelea ese tío! Vale, vale, vale. Tranquilo. Tranquilo, bonito. Ahí está. Un mini machito a criar. El bluegill es una especie menor, pero crecen también a tamaños bastante... ¡Ahí le picó algo! Bastante razonables, ¿eh? Para ser pescados así con estos equipos. Hay bluegills muy grandes en algunos lugares. Bueno, pues un truquillo para pescar tilapias, incluye la cucharilla, es que hay que ir recogiendo lo más lento posible que la cucharilla de vueltas. Recordar que las tilapias no son depredadores, son peces omnívoros que en ocasiones cazan o comen pequeños pescaditos y cosas así, pero pues no tienen las habilidades de caza de una lobina o otro pescado que sí sea depredador. Entonces, el truco es ir muy despacito, lo mínimo para que la cucharilla venga girando. Y así les damos a ellas mucho más oportunidad de morder. He sacado tilapias muy grandes pescando con cucharilla. He tenido la suerte de que me han tocado tilapias muy grandes y pues es muy divertido sacar ya una tilapia de más de un kilo. Y con este equipito, imaginaros cómo se debe sentir. Ahí está, ahí está, nada más caer a huevo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Una tilapia? ¿Una lobina? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito salto! Estaba claro. ¡Oh, guau! Eso no parecía una lobina pequeña. ¡Váate! ¡Guau! Esta está pero preciosa. A ver, que te la metiste un poquito de más. Ahí está. ¡Qué bonita está esta lobina! Parece un leopardo. ¡Adiós, leoparda! ¡A criar! ¡Más leoparditos como tú! Y sí, ahí vi saltar algo grande. Ahí más adelante. Vamos a ver. Importante pescar muy cerquita de la orilla. Todos los pescados nos están picando más o menos a esa distancia. O sea, muy cerca de la orilla, vaya. Bueno. Este recoveco... Ahí está. Este recoveco tiene que tener y sí. Nada más caer. ¿Qué eres? Oye, esto parece una tilapia, ¿no? ¿Lobina también? ¡Lobina! Esta no ha peleado tanto, pero está pesada. No lo podía levantar. Mira, otra preciosa lobina. ¡Cría! ¡Cantidad de pesca! ¡Qué cantidad de pescados! Con el micro-fishing. Es una técnica ideal... ¡Oh, me atoré! Es una técnica ideal para iniciar a los niños, por ejemplo. Mira, acaba de caer al agua y traía algo. Bueno, vamos a hacer unas poquitas tiras más, porque esto es adictivo, ¿eh? No quiero parar de pescar, pero pues tengo que ir a buscar a Fabricio. Porque ya está bastante lejos de donde estoy. Y si empieza a llover o algo, se le va a estropear su trabajo de oficina. Uy, uy, uy. Está lloviendo. Como me pareció. Venga, ese recoveco y ya. Como que les gusta la velocidad a las lobinas. ¡Cantidad! ¿Qué es eso? ¡Uff! Esta está más buena, ¿eh? ¡Uff! ¡Qué buena está esta! Me va a romper la línea. Ya se me atoró. ¡Salió! ¡Uy! Se enteró. ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Uff! 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 Me va a romper la caña o me va a romper algo. Esta está buenísima, sí. ¡Oh! 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 No sabéis la fuerza que estoy haciendo. ¡Wow! ¡Oh! 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 Voy a aflojarle un poquito, yo creo. Pero no mucho. ¡No te sueltes! ¡Qué buena dovina! ¡Qué buena dovina! ¡Ahí está! ¡Qué chulada, gente! ¡Mirad qué chulada! ¡Qué chulada de lovina! Esto sí, no me lo esperaba. ¡Preciosa, eh! ¡Qué pelea me ha dado con la cañita! ¡Qué peleón! ¡La voy a soltar! ¡Adiós, preciosa! ¡Qué bonita! ¡A criar! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Vámonos! ¡Vamos a Puerto Madricio! Que yo llevo un ratillo ahí solo. Y estamos lejos. Al final sí me he ido un poquito lejos. Hay aire fuertísimo y ya me estoy relajando. ¡A huevo! ¡Móntate, Pri! ¿Qué tal el trabajo de oficina? Bien, pero habrá que volver después de la tormenta. ¿En serio? ¡Nos alcanzó el agua! ¡Vamos huyendo de la tormenta! Bueno, pues... ¡Wow! Mirad. Libramos la tormentilla. Pero por ahí viene. Así que... Vamos a sacar la lancha. Vamos a ponernos a refugio. Porque parece que viene el agua. Una vez más... Es lo que nos hace terminar el video. Pero qué buena divertida me he puesto. En lo que mi compadre estaba en la... He hecho el gran slam, ¿eh, compadre? He hecho un tutti-frutti y he sacado de todo. Así que ha estado divertido. Así que, gente, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por quedaros hasta el final. Muchas gracias por compartirlo, por darle like, por suscribiros. Todo ayuda. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!